Dime por qué lloras, cuando eres hermosa, le digo una rosa y me contesto. Lloro por la ausencia, de mi jardinero, que es al que yo quiero y me abandono. Tenía lindos colores y un perfume embriagador. Como no la regalo, se marchito la flor. Como no la regalo, se marchito la flor. Se marchito la flor. Es que tenía lindos colores y un perfume raro. Se marchito la flor. Se marchito y triste me dejó. Se marchito la flor. Ven, ven y canta. 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 Se marchito la flor. Se marchito la flor. Se marchito la flor. Ven, ven y canta. Ven, ven. Ven, ven.